No son los socialistas muy amigos de los sondeos electorales. No le hemos dedicado mucho tiempo a analizar las encuestas. Y es que se les han atragantado en esta campaña, especialmente en Acoruña y Santiago. En ambas ciudades, según las encuestas de sondaje, el PSOE pasaría a ser la tercera fuerza por detrás del PP y de las candidaturas de Unidad Popular. Así que el 25M, el PSOE, tendría que enfrentarse a una disyuntiva, dejar gobernar al PP o negociar con las plataformas ciudadanas. A coalición nunca hay un fracaso. Yo soy una mujer muy dialogante. Diálogo sí, pero con líneas rojas no quieren ni hablar de servir de muleta a las mareas, de facilitar un gobierno sin gobernar. No tengo en cuenta para nada un escenario que no la suma. Primero, cambio en esta ciudad, y segundo, que ese cambio esté liderado por los partidos socialistas. ¿Pero usted que puede ser alcaldesa? Sí. Pese a su optimismo, el resultado previsible está muy lejos de la época dorada del socialismo en Acoruña y Santiago. Ciudades en las que el PSOE gobernó durante casi 30 años cosechando mayorías absolutas. Pero no todos reivindican de la misma forma ese pasado histórico. En Acoruña, las fisuras son evidentes. El pasado lo tenemos como un tesoro, pero miramos adelante. Si tiene decidido, ¿a quién va a votar? No, no, muy decidido. Mientras en Santiago, incluso los no socialistas reivindican el legado del exalcalde Gerardo Estevez en boca de todos. Construcción de un relato que estas ciudades tienen que recuperar, de un relato que activo a finales de la década de los 80, de los 90. Lo que no sabemos es si él estaría de acuerdo con devolverles el elogio. Muchos consideran que Estevez se ha alejado del partido desde aquellas primarias salpicadas de escándalo. Oficialmente, el exalcalde no se moja con sus preferencias políticas y desde el partido echan balones fuera. Eso habrá que preguntar yo a él, ¿no? Bueno, eso os tenéis que preguntar a él. Estou convencido de que Gerardo Estevez, clarísimamente, o seu corazón, pues asumo que está co Partido Socialista o que él pertenece durante moitos anos. Nos quedamos con la duda que el voto es secreto incluso entre los soldados de las mismas filas.